Hola amigos de Oli Figuras de Acción, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Oli Epic Reviews, un unboxing más con ustedes y quiero hacer un unboxing en especial y estaba pensando ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Cuando un amigo vino y me dijo Oliver, ayúdame a vender esta figura y le dije, oye mi hermano, te ayudo, pero por favor déjame hacerle un unboxing y aquí está. Esto simplemente es algo de locos, el Optimus Prime Deluxe de la marca TriZero, japonés, es una locura. Voy a hacer este unboxing con ustedes como siempre, pero primero, vámonos al intro. Hey maestro Splinter, ¿nos podrías decir qué es un unboxing? Un unboxing es lo que hace siempre nuestro amigo Oli Figuras de Acción. ¿Este chuta, cómo es? No lo entienden, ¿verdad? Mejor véanlo por ustedes mismos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obviamente dependiendo de qué parte del mundo nos estés viendo, bienvenidos a tu canal, el tuyo, el tuyo, el tuyo, el tuyo, también el flaco, el que estás allá. El canal de todos de Guayaquil, Ecuador para el mundo. Esto es Oli Figuras de Acción, en una edición más de Oli Epic Reviews, otra edición donde quiero compartir con ustedes y conocer juntos aquellas figuras, ya sean retro o actuales, pero que son espectaculares. No las típicas figuras que podemos ver en cualquier lugar, sino aquellas figuras que quisiéramos, inclusive un tutorial, porque en estas figuras también tienen luces y te voy a enseñar inclusive cómo poner las luces y dónde están, etcétera, etcétera. Vamos a ver juntos el manual y hacer posar esta gran figura de Optimus Prime. Un poco de historia, como siempre me gusta conversar con ustedes. Por cierto, si les está gustando este video, por favor hagan clic en me gusta, en sus comentarios, qué unboxing les gustaría ver o de qué líneas y compartan con sus amigos, porque obviamente ayudan a las métricas y hacemos más contenido para ustedes. Transformer, desde The Last Night, el último caballero, tuvo una variación, ya que le faltaba ese espíritu ochentero que obviamente nos enamoró como fanáticos de la serie y de ahí vino Transformers Bumblebee. Y esta figura es de aquella serie, literalmente es como, si bien me gustaba cómo hicieron Optimus Prime, pero es la versión de Optimus Prime, como siempre la quise ver, más estilizada. Es como cuando vimos al Bumblebee de, obviamente, Transformers Bumblebee, lo vimos y por fin vimos al Volkswagen Escarabajo que siempre quisimos ver. Aquí, bueno, tenemos a nuestro amigo Optimus Prime en una edición especial y ya van a ver por qué, porque es bastante pesada, plástico, metal, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, vamos a hacer este unboxing juntos, vamos a hacerlo inclusive sin editar para poderlos ver. A ver, primero vamos a ver la caja, es una caja brillosa, pero con unos detalles muy bonitos de lo que hay en su interior, el logotipo cromado y tridimensional, obviamente, de la marca Tricero. Muy bonita la caja, muy bonita, muy bonita. Y tratan, van a ver, porque tratan de cuidar a las figuras. Y bueno, estamos viendo en este momento la caja como tal. Repito, me encanta el diseño. Y bueno, vamos a ver nuestro Optimus Prime de la película Transformers Bumblebee. Empezamos por algo básico, que obviamente es el manual. Para algo está, por favor, leanlo. Mucha gente comete el error de no verlo y por eso se les daña la figura. Y sobre todo, con un costo como esta figura, esta figura aproximadamente está entre 800 y 900 dólares y más la traída en costo, únicamente más de mil. Entonces, favor, cuídenla. Entonces está el hecho de que para eso hay que leer, por ejemplo, los niveles de torsión de la cabeza para que no se den los accesorios. ¿Qué accesorios van y dónde? ¿Qué más vemos? Demostración de los movimientos del hombro. Hacia adelante y hacia atrás. Genial. Mucha gente compra este tipo de figuras, ojo, para tomar fotos. Por eso el nivel de posibilidad es importante. ¿Cómo cambias el plato o la armadura, por así decirlo, del pecho? Las coberturas de los antebrazos y cómo termina con todos los accesorios que le pusiste. Los movimientos de la parte superior, como tal, de Optimus Prime. Miren cómo se mueven todos los accesorios. Por eso este Transformer no se transforma, valga la redundancia. Mucha gente dice que los Transformers deben transformarse. Y bien, pero aquí ganas en la posibilidad como tal. Imagínate dejarlo al Optimus Prime en una pose de batalla espectacular. Entonces hay cosas que literalmente no tienen precio. Como ven, miren el rango de movimiento de esta figura. Es impresionante. Es el motivo por el cual no se transforma. Miren, por ejemplo, el movimiento del tobillo. Genial. Y vamos a la parte que ustedes deben saber y que igual la voy a mostrar, ¿no? Se saca la tapa de la cabeza y se ponen estas pilas. Es AG13. Y se le aplasta el botón y se prenden los ojos. Asimismo, está su blaster, el cual ustedes le bajan la tapa y le ponen el mismo tipo de pilas, AG13, para que el blaster funcione. No saben dónde conseguir estas pilas porque no las vencen en el comisariato, Supermax o cualquier lado. No te preocupes. Vayan a su relojero de confianza que el seguro tendrá estas pilas. En promedio, dos dólares. Sí, unos 50, dos dólares. Así que no hay problema en eso. La garantía de 3-0. Bueno, una figura tan cara, obvio, debe tener sus garantías, ¿no? Genial. Vamos a los detalles. Yo ya previamente me adelanté y pero igual quiero mostrarles porque me encanta, como siempre digo, que este video quede como tutorial para aquellas personas que se quieren comprar la figura o el sub-efecto que quieran tenerla como parte de su colección pero no saben dónde van ciertos accesorios, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el blaster. Yo ya me adelanté previo a la filmación de este video y yo ya les puse las pilas. A ver. Esto va aquí. Igual es medio difícil hacerlo con una sola mano pero es solamente a presión. sacamos la tapa y las pilas van acá. ¿Sí vieron? Entonces, le activamos este pequeño switch y ¡Voilá! Muy fuerte en luz, espectacular. Genial. Ahí está el blaster funcionando y de ahí vienen los demás accesorios como, por ejemplo, esto que va aquí. A ver. Ahí está puesto. Ahí está ya completo el blaster. Y demás accesorios como platos de hombros con el logo, obviamente, de los Transformers en plato de pecho para poder cambiarlo. Y demás. Otro. Este, como ven, tiene daño de batalla. ¿Qué más? Aquí estos platos en las piernas. Y estos que van en las llantas. Y, obviamente, esto que forma parte de sus de sus tubos de escape. Ya vamos a poner todos estos accesorios y vamos a ver cómo posar la figura. Así que esto apaguemos un momento nuestro blaster para que no se gasten las pilas. Repito, son un poco difíciles pero quieren conseguir las pilas vayan a su relojero de confianza. Y aquí viene ya la estrella. Esto es algo hermoso. Estos son de los momentos que me gustan. Cuando simplemente veo una figura genial. repuchas. ¿Cómo empezar a describir esta figura? Puchas, puchas, puchas. El nivel de detalle es simplemente asombroso. Es algo que ya no tiene nombre. Aquí están los tubos de escape. Sino que esta es una versión. Estos son los que con daño de detalle. Lo vamos a probar pero vean. Esto simplemente es hermoso. Y por cierto, así mismo como me adelanté en el blaster, ya me adelanté aquí el video. A ver. Espectacular. Simplemente espectacular. Vamos a apagarle. Bien como se apaga. No se apaga de una. Esta se apaga bonito. ¿Se prende? Es de loco. ¿Cómo lo hice? Aquí hay una tapa. Acabo de sacar. Así de fácil fue con una mano. El botón que está aquí. Aquí es un material suave para poder acceder a este botón que es el que acciona la cabeza. Ahí se apagó. Y las pilas van aquí. Así que ya saben cómo va. Para que esto les quede también como futuro. Mira, ya es tan fácil de poner que con una mano lo puedes hacer. Genial. Ahora sí vamos sacando esta belleza. esta parte ha sido así ni de editar para disfrutar de esto. Miren, yo tengo la mano grande y miren simplemente esta bestia. ¿Qué será? 45 centímetros, 50 centímetros de pura hermosura y figura de acción. A ver, vamos a ubicar bien los pies. Vamos a hacer pausa un ratito del video para poderlo ubicar y ponerlo en una pose de acción e irle poniendo unos accesorios. Esta figura literalmente es hermosa. ¿Qué es lo que nos está impidiendo en este momento pararlo? Hay que quitarle los protectores que vienen con la figura. Que eso es bueno. A ver, le sacamos esto y esto para poder hacer la torsión. a ver, eso. Miren más protectores para que no se te despinte la figura. Ya. Y ahora recordemos que se guarda así, entonces tienes que empezar a dar ya digamos la pose para que la figura no se caiga. Vamos viendo. ¿Ves? Miren cómo se articula todo. Es de locos. Bueno. Ya que se puede apreciar mejor vamos a ver si les pongo un poquito de luz. Ay, creo que se me ahora. Es de locos. Miren el nivel de articulación. Esto es lo que decían las instrucciones. Miren por ejemplo los hombros. que serían 45 grados aprox. Las manos son full articuladas. Miren algo espectacular. El codo. Miren el nivel de torsión. Todo literalmente se mueve porque recuerden que como tal en Optimus Prime cada parte tiene su movimiento. digamos por ejemplo miren esto. Esto es de goma las llantas. Está genial. Miren por ejemplo el detalle de las piernas. ¿Sí? Tiene como raspado ya sea por daño batalla o antigüedad etc. Aquí tenemos una imagen más de cerca de la figura y como ven es impresionante como posa pero a ver vamos a hacer hacia arriba la toma pero por la misma robustez de la figura miren por ejemplo ahorita le voy a poner los 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 tubos de escape por la misma robustez de la figura es súper fácil poner los accesorios cosas que me gusta mucho una de las cosas por las que mucha gente no le gustaba los Transformers y eso por más que a mí sí me gustaba pero me pasaba es de que era muy difícil a veces maniobrarlo uno sentía que lo quebraba pero miren miren el detalle hasta de aquí como los cilindros todo hidráulico los movimientos como tal como te decía en las instrucciones por eso siempre digo verlo mira cuánto puede posar y cómo se ve todo cómo se mueve es de locos aquí también obviamente es simplemente una figura de locos vamos a ver en la parte posterior miren el nivel detalle esto como un motor es una figura hermosísima es muy pesada es una figura muy pesada es por eso que yo decía el costo del envío y el costo de la traída en caso de que alguien desea hacer eso por ejemplo vamos a darle una pose de batalla una pose esto le muevo hacia adelante para poderlo maniobrar esa es la ventaja de que estos platos queden por fuera miren cuánto se mueve la articulación de la figura y como es pesada mantienen la posición miren esto más parece que fuera roqueado hacer ejercicio genial y ahora vamos a ponerle el blaster vamos a prenderlo para que se vea chévere en esta posición para tomarles unas fotos y terminar este video de esta belleza vamos a ver si lo mantiene bien porque el arma como tal es robusta entonces vamos a ver que también sostiene y miren amigos hasta que lo logré literalmente el único defecto que sí le veo a esta hermosa figura a ver para que el único defecto que sí le veo esta hermosa figura es que el arma literalmente es muy pesada para sus manos y para la figura como tal entonces la pose que él podría tener es él sosteniendo como tal el arma pero de ahí la figura es espectacular es maciza es simplemente de locos así que voy a tomar unas fotos y vamos a despedir este video estas espectaculares fotos hemos terminado de analizar y ver todos los pormenores de esta genial figura puntos en contra el arma muy pesada puntos a favor el resto o sea la figura es simplemente genial y sobre todo si es uno de los personajes tan icónicos y que marcaron nuestra infancia como Optimus Prime si no recuerdan la muerte de Optimus Prime como nos fregó la vida muchas veces se veíamos bueno en Teleamazonas cuando daban la serie porque cambiaron de un líder a otro que pasó con Optimus y luego vimos la película y ups se murió así importante fue este personaje para nuestras vidas y que bonito fue verlo en Transformer en Bumblebee ya evolucionado estilo 80 una genial figura muchos detalles se pasó Tricero tiene que ver mejor lo del tema de lo de las armas o ciertos accesorios pero hay una muy genial figura pesada muy cotizada en el mercado y bueno este ha sido el Oli Epic Reviews con Optimus Prime en la edición deluxe marca Tricero de la película Transformer Bumblebee y dinos que otras figuras te gustaría ver por favor coméntanos si te ha gustado el video dale like y suscríbete a Oli Figuras de Acción tu página donde todas las figuras de acción son los reyes y tú obviamente queremos escucharte queremos que nos digas que figuras que reviews te gustaría ver qué serie te marcó la infancia y por favor escríbeme porque todos tus comentarios serán respondidos vemos en la próxima oportunidad de Oli Epic Reviews esto es Oli Figuras de Acción mucha salud para ustedes un fuerte y 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 ¡Gracias!